Música Este año hemos querido enmarcar el quinto foro de empleo y emprendimiento inclusivo de Acción Contra el Hambre dentro de la Red Europea de Innovación Social por la Inclusión. Esta red europea es una iniciativa que lanza Acción Contra el Hambre con el apoyo del Fondo Social Europeo. Este foro lo hemos denominado Alianzas para la Innovación Social. Nosotros pensamos que para solucionar los problemas sociales actualmente, los que nos afrontamos las entidades sociales, tenemos que salir de nuestra caja, tenemos que salir de nuestro contexto y tenemos que hacernos preguntas complejas, o mínimo a la altura de las realidades y de los problemas sociales que nos encontramos. La prioridad del foro es que se convierta en una plataforma de conocimiento, de intercambio de experiencias y de conocimiento entre personas diferentes, que nos une una misma motivación, que es solucionar problemas sociales. Las razones para trabajar en una partnership, principalmente, tienen acceso a una tasa de recursos diferentes. No estoy hablando solo de dinero aquí, estoy hablando de la experiencia, competencia y habilidades de una variedad de actores de la sociedad. Pero una de las cosas más importantes ahora es la innovación. Creo que esta idea de que trabajando con diferentes sectores de la sociedad y con diversos jugadores, se puede elevar la barra a poco y innovar en asociaciones que van a abordar los problemas de la sociedad y los desafíos. ¿Qué es la Guarantee? La Guarantee es una medida de política, targeta a los Estados de los Estados de los que los niveles de desempleo son las altas. Y la idea es, como el nombre sugerido, garantía a los jóvenes un oportunidad en el trabajo, educación o entrenamiento. Necesitamos ser abiertos a oportunidades. Necesitamos buscar diversidad. Necesitamos proporcionar el correcto tipo de apoyo. Mentores, modelos de papel, acceso a crédito, la oportunidad de fallar, fallar, pegarse y empezar de nuevo. Necesitamos intentar reivindicar el ecosistema para dar a los jóvenes un mejor empecé en la vida. Y la Guarantee es un gran espacio para hacer eso. ¿Qué es la economía circular? La economía circular es un nuevo paradigma económico que pretende convertir todo lo que nosotros generamos como residuos en nutrientes para otras industrias o auto-metabolismos. Es un nuevo paradigma económico, si no incluye las personas, sobre todo las más vulnerables, pues no es un modelo que yo creo que tengamos que seguir. Entonces yo creo que ya que estamos, pues es la excusa perfecta para plantear un modelo que sea muchísimo mejor del que tenemos ahora, que es mucho más exclusivo. La economía circular es una oportunidad imperdible, digamos, para poder replantear un sistema que incluya a todos. Las ONGs hoy en día van cobrando más importancia Una de las más importantes, quizás, es, si queremos elevar la barra, tenemos que escuchar las voces locales mejor. Y la mayoría de las voces locales son representadas por organizaciones, incluyendo las ONGs, pero necesitamos, en un momento, llegar a las personas. ¿Cómo hacemos eso? Parece ser un enorme desafío. Las ONGs hoy en día van cobrando más importancia a la hora de evitar que un nuevo modelo, pues, repita los mismos errores del modelo antiguo, ¿no? Del modelo viejo. Dos grandes cosas. Una es, que no estamos haciendo suficiente para apoyar a jóvenes para empezar nuevos negocios. Y la segunda es, que tenemos que ser mucho mejor en contar esas historias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!